metal deck de asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído hemos querido averiguar por qué y a qué horas nos apareció otro espectáculo dantesco ante nuestros ojos el aeropuerto del dorado lleno de africanos que vienen vaya uno a saber de dónde de qué lugares recónditos del áfrica y que van nadie sabe para dónde porque ellos mismos no tienen destino el espectáculo de los africanos en el aeropuerto del dorado se suma a todas las tristezas que estamos viviendo en colombia porque están esos africanos aquí y qué están haciendo y para dónde van de mar doctor fernando pues una verdadera polémica por algo que había venido ocurriendo pero no en la magnitud que tenemos hoy en colombia y todo pareciera desprenderse de las visitas que hizo la vicepresidente francia márquez al áfrica este año para el mes de mayo aquí en pantalla les presento desde mi cuenta de twitter uno de esos trinos que no había encontrado pensé que lo había eliminado la vicepresidente y razones hay para que ella ayude a responder por esta situación le explico por qué en el trino que estamos viendo en pantalla dice francia márquez esto es permítame usted el corroboro la fecha de esta de esta de esta presentación de twitter dice que esto fue el 15 de mayo del 2023 dice francia márquez también propusimos trabajar en materia de flexibilización de visas para los ciudadanos de ambos países al mismo tiempo que planteamos explorar la posibilidad de organizar vuelos directos entre colombia y kenia nuestras propuestas fueron bien recibidas por el presidente rigati y su gabinete pues muy bien rigati es el presidente de la república de kenia como ustedes lo ven en pantalla pues muy bien después de esto lo que ha venido ocurriendo en el aeropuerto el dorado en las últimas semanas es realmente horroroso se digo horroroso por la situación de los menores de edad que han sido encontrados abandonados en el aeropuerto el dorado por lo menos hay hallazgos de dos de ellos el primero fue el caso de una niña de 10 años que fue encontrada el domingo el segundo un niño de 12 años que fue encontrado el lunes ambos abandonados por sus padres procedentes de áfrica en el aeropuerto del dorado de acuerdo con algunas entrevistas que han logrado hacerse a estos migrantes ellos llegan en la mayoría han llegado a través de turkish airlines que ha transportado a por lo menos 200 pasajeros nacionales africanos a través del aeropuerto del dorado se encuentran en tránsito muchos de ellos hacia managua otros hacia el salvador sin necesidad de acreditar visa de tránsito por colombia es lo que ocurrió después porque también hay otra coincidencia que estaba revisando yo doctor fernando y es que después del viaje de francia márquez el 15 de mayo cuando hace estos anuncios el ministerio de relaciones exteriores de colombia el 23 de mayo del mismo año o sea de este año en la resolución 37 17 hace unos cambios importantes precisamente sobre la obligatoriedad de la visa de tránsito esto significa que modificaron la resolución 54 88 del 22 de julio del 2022 y la actualizaron con esa 37 17 cambiando los requisitos de visa de tránsito razón por la cual vemos por ejemplo que se eliminó la exigencia de visa para ciudadanos de guinea entre otros países de hecho se requería visa de tránsito aeroportuario directo de 41 países hoy solamente se requiere sobre 27 países ese es el cambio que estaría llevando a cabo que llevó a cabo la cancillería colombiana coincide con el viaje de francia márquez los anuncios que hizo por twitter y pues con la situación que estamos viviendo hoy en el aeropuerto el dorado que prácticamente es insostenible por temas inclusive de salubridad han encontrado las autoridades aeropuertuarias bolsas con comida en después en descomposición materia fecal en bolsas lo que ha llamado la atención y por supuesto prendido las alarmas en el área de tránsito internacional del aeropuerto el dorado en bogotá qué horror en compensación no sabemos de muchos colombianos que quieran ir a gana o que quieran ir a kenia eso pues no no existe y no entiende uno para qué un colombiano se vaya a ir para allá y hacer qué esta madrugada alguien me preguntó qué hay en kenia la respuesta mía fue absolutamente breve pero muy diciente su guajili hágame el favor bueno entonces esa es otra gracia del gobierno de petro y esa es otra gracia de francia márquez de modo que esos espectáculos que ustedes están viendo en el aeropuerto del dorado que le parten a uno el cuerpo en el alma eso se le debe a francia márquez ese es el resultado de sus visitas al áfrica que maravilla bueno demar un tema que es tan caro para usted como para mí el tema de la universidad sergio roleda universidad de derecha que decirlo con toda claridad con un crecimiento fantástico yo no sabía no tenía la cifra la averigüe son 15 mil los estudiantes de la universidad sergio boleda una universidad de derecha una universidad democrática una universidad conservadora en el mejor sentido de la palabra producto de la inteligencia del tesón de la voluntad de ese hombre extraordinario que fue rodrigo hoguera laborde mi profesor no creo que lo haya sido suyo pero yo sí lo tuve entre mis profesores directos y uno de mis examinadores cuando me gradué como doctor en ciencias jurídicas pues la universidad sergio roleda en manos de irene vélez y de álvaro leyva hágame el favor la universidad sergio arboleda en manos de la extrema izquierda colombiana eso puede pasar desapercibido eso lo puede tolerar el país eso lo puede tolerar la comunidad universitaria es increíble que en un proceso pues que lleva a cabo la universidad y el estado colombiano donde hay una especie de de vigilancia administrativa se haya nombrado un inspector in situ funcionario de carrera que venía actuando a los parámetros de de lo normal no como tenía que ser una persona que va a hacer una inspección y hasta ahí todo normal la sorpresa para la universidad sergio herboleda es el nombramiento primero de irene vélez y después con un mes de diferencia de álvaro leyva quien entre otras cosas ha tenido pleitos con la misma universidad lo que haría pensar que no tendría razón de ser o por lo menos debiera estar impedido para poder hacer parte de esa inspección que se propone a la universidad muy complicado doctor fernando porque no entendemos si esto es un tema político que pareciera más ser un tema político esto no tiene nada que ver con el campo académico la universidad desde el punto de vista académico es una de las más brillantes del país hay que ver lo que son las calificaciones académicas de la universidad extraordinarias la universidad tiene universidad en españa eso no lo tiene ninguna universidad colombiana la universidad sergio herboleda desde el punto de vista académico no tiene sino excelencia que haya tenido problemas y problemas financieros con con la crisis del del kobe 19 creo que todas las universidades lo padecieron la universidad tiene acreditación de alta calidad de multicampus y 14 programas con la misma acreditación en excelencia esa es la universidad sergio herboleda que hoy termina no sé si aporta del control de dos personajes que son abiertamente petristas lo sabemos claro trabajan para el gobierno del presidente gustavo petro y pues nada hoy están en la universidad farianos farianos de las farc álvaro ley va fue el representante de las farc en las conversaciones en cuba no se le olvide usted que eso es así y que estuvo preso en españa y que lo dejamos entrar a colombia y mire usted en lo que va ahora ejerciendo control sobre una universidad respecto a la que no tiene sino resentimiento resentimiento porque quiso adueñarse de la universidad y no lo dejaron entonces ahora ahí lo tiene ahí lo tiene ejerciendo control sobre la universidad sergio herboleda el canciller de la república alguien entenderá eso no es una jugada política una jugada política la la el ministerio de educación había dado la obviamente había nombrado a ese inspector que del que hablé primero que no no tengo su nombre pero ya hay otra orden o contra orden para acompañar a ese inspector que fue la presencia de ley bay de iréne vélez que pues no no son órdenes directas del ministerio de educación es donde las cosas no se pone clara o por lo menos deja mucho que pensar deja mucho que pensar la universidad sergio herboleda otro botín político de petro otro botín político de la extrema izquierda colombiana en contra de una universidad de una universidad emérita llena de merecimientos llena de significación para la academia colombiana que es la universidad sergio herboleda ojo ojo con lo que pueda ocurrir ahí bueno petro le dio regalito a los funcionarios públicos pobrecitos no regalito con el dinero de quién y cuánto costó eso damar pues no han dicho cuánto va a costar el regalo del decreto que acaba de firmar gustavo petro de dos modificaciones dos bonificaciones adicionales al salario de los funcionarios públicos se conoció ayer una decisión vía decreto del presidente gustavo petro que da vía libre a la creación de dos bonificaciones adicionales para los funcionarios públicos medida que va a ser aplicada para niveles asistenciales técnico profesional y asesor equivalente al 50 por ciento del salario básico mensual y otra del 25 por ciento dice el documento de el decreto que acaba de expedir el presidente gustavo petro lo siguiente crear para servidores públicos que ocupan los cargos de niveles asistencial técnico profesional y asesor estos últimos que pertenezcan a la carrera administrativa una bonificación especial de compensación que equivale al 50 por ciento en el mes de septiembre de la asignación básica mensual que corresponde al servidor público en la fecha que se causa el derecho a percibirla la cual se reconocerá dentro de los primeros 15 días del mes de septiembre de cada anualidad adicionalmente para la vigencia 2023 se reconocerá un único pago equivalente al 25 por ciento adicional de la asignación básica mensual no se sabe cuánto cuesta esto doctor fernando cuál es el impacto fiscal tampoco de dónde son los recursos de dónde saldrán lo cierto es que el presidente ha llegado como todo un papá noel a darle regalito a los funcionarios públicos regalito a los funcionarios públicos tengo que empezar lo que voy a decir por una aclaración obvia me importa una higa el comportamiento sexual que la gente tenga mientras ese comportamiento sexual no tenga efecto sobre la vida del país sobre los demás y resulta que el presidente de ecopetrol que puede ser todo lo gay que quiere hacer ese asunto de él pero está le está dando a sus amiguitos o a su ex amigo o a su amigo unas condiciones y unas prebendas que lo han llevado a soportar una investigación contra la pareja del presidente de ecopetrol como le parece pues inscritos en la bolsa de valores de los eeuu y quien la dirige es una persona cuya pareja está siendo investigada que se sabe de mal pues doctor fernando lo que se conoció en las últimas horas fue que la procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra de este señor carlos julian caicedo que se dice es pareja del presidente de ecopetrol ricardo roa por haber tenido un contrato con una entidad privada mientras era asesor del invías lo que dice el documento de la procuraduría que presenta otra procuraduría lo siguiente posible transgresión al régimen de inhabilidades por parte del señor juan carlos julian caicedo cano en su condición de asesor del código 10 20 de grado 0 8 asignado a la dirección general de la planta global del instituto nacional de vías sin vías al suscribir y ejecutar parcialmente el contrato de prestación de servicios número tal de fecha 23 de enero del 2023 con la institución universitaria pascual bravo de la universidad de la ciudad de medellín lo que se ha dicho también en este mismo documento es que se observa que paralelamente además de cumplir una doble función un doble trabajo que debía cumplir además con estas funciones aparecen fotos de múltiples viajes nacionales e internacionales en la plataforma social instagram por lo que se cuestiona cuál era el trabajo que estaba desempeñando si era asesor código 10 20 grado 0 8 asignado a la dirección general del envías como viajes viajes del solo por su cuenta o viajes con con el presidente de copetrol viajes del solo por lo menos es lo que se ve en las fotografías que publicó en el instagram y que han circulado por las redes sociales faltaba más pues faltaba que el presidente de copetrol nos pusiera a su amiguito en una doble condición de funcionario de servidor público en colombia al presidente de copetrol la gente le vuela no y más si tiene el respaldo del presidente y hacen lo que tengan que hacer y una investigación esa investigación quien está adelantando está en manos de la procuraduría la procuraduría la procuraduría funcionario público en el caso del envías bueno que viene reforma a la justicia que van a crear otra jefe que es lo que va a pasar ahora no sé si algo peor que eso no se conoce el texto de la reforma a la justicia pero si el presidente gustavo petro ha venido hablando de la reforma a la justicia y ya néstor osuna ministro de justicia ha dicho que se conformó una comisión de expertos que va a apoyar la construcción de lo que sería la reforma a la justicia por ahora lo que se sabe es que la comisión va a ser va a ser integrada por 34 personalidades del ámbito jurídico nacional que va a comenzar a trabajar esa comisión el 15 de enero del 2024 aparece nombres como los siguientes germán vargas lleras ex vicepresidente entendemos que candidato presidencial también va a ser parte de esa comisión alfonso gómez méndez ex procurador y ex fiscal el ex director del das ramiro bejarano estará también el presidente del colegio de abogados penalistas de colombia francisco bernate entre esos personajes que van a estar conformando la comisión en la idea de reforma a la justicia se habla de la necesidad de modificar algunas funciones de la procuraduría general de la nación recordemos la procuraduría no es parte de la administración de justicia pero lo van a incluir la fiscalía si van a hacer pero la procuraduría no así es pero ellos a través de la reforma dice que van a meterle un cambiecito a la constitución para modificar temas propios de la procuraduría entonces quieren cambiar la constitución para que la procuraduría sea parte de la administración de justicia dependiendo de quién dependiendo de alguna de las cortes o otra corte por separada es decir ya tenemos la corte constitucional la corte suprema de justicia el consejo de estado el consejo superior de la judicatura la justicia especial para la paz la justicia agraria y ahora vamos a tener otra más la procuraduría como organización judicial era lo que faltaba lo que ha dicho el ministro néstor osuna que es el ministro de justicia que está dando algunas pinceladas de lo que puede llegar a ser la reforma a la justicia es que dijo en las últimas horas habrá un retoque a la constitución sobre las funciones de la procuraduría general de la nación y esto tiene que ver con las funciones de destituir e inhabilitar a los funcionarios de elección popular y esto todo por cuenta del proceso contra gustavo petro que terminó en la corte interamericana de derechos humanos que falló en favor de gustavo petro y pues que prácticamente lo convirtió en presidente de colombia porque lo volvió figura nacional bueno él no él no tiene buenos recuerdos de la administración de justicia recuerde que estuvo preso y que por eso se perdió la gran oportunidad de estar en el asalto al palacio de justicia del 5 y 6 de noviembre de 1985 de manera pues que petro no estuvo ahí no porque no quisiera sino por accidente estaba preso por porte ilegal de armas y no sé qué otro delito pero preso de eso y quiso armar una una azonada para salir a respaldar a quienes estaban asaltando al palacio de justicia todo eso le quiero contar entonces reforma a la justicia otra con personajes algunos personajes yo no veo qué puede hacer ahí el doctor vargas lleras él ya él ya él tiene un modelo de de reforma a la justicia que lo ha propuesto las veces que ha intentado ser candidato presidencial supongo yo que por esa razón está en el selecto grupo que hará la reforma selecto grupo de 34 miembros selecto selecto una reforma hecha por 34 personas la constitución del 86 que duró lo que duró la escribió miguel antonio caro esa fue la verdad esa fue la verdad y por eso la constitución duró lo que duró y fue lo que fue para colombia entonces ahora una constitución redactada a 34 manos como la constitución del 91 más o menos la constitución del 91 y ahora la reforma a la justicia con 34 pero nombrados a dedo por el presidente de la república dios nos tenga de su mano bueno de mar entonces pendiente de lo que siga pasando con la reunión del gabinete de petro que está haciendo el balance de este año de gestión en que nos han conducido a la recesión recesión igual a hambre no lo olviden ustedes es una manera muy distinguida que tienen los economistas de decir que un país no tiene hambre sino que un país está en recesión esa es la verdad esa es la verdad hoy el presidente gustavo petro seguirá trabajando con su equipo de gobierno de algunos apuntan a que efectivamente tendrá que haber anuncios porque estas reuniones no han tenido anuncios distintos de los llamados de atención que se hicieron públicos por parte del presidente a su gabinete y a su gente, a sus directores porque siguen sin superar el problema de la ejecución presupuestal parece que ejecutar el presupuesto también les quedó grande bueno de mar, ¿qué tenía Alex Aave en Colombia? Alex Aave es colombiano, ¿no? de nacimiento sí, claro que sí, claro, colombiano muy bien ¿y qué tenía aquí en Colombia? ¿qué negocios tenía? ¿qué asuntos tenía? porque ya quedó libre y no solamente libre sino considerado como héroe en Venezuela por Nicolás Maduro hágame el favor claro, pues que lo declare a uno héroe Nicolás Maduro no es que le haga mucho honor y mucho homenaje pero que era Alex Aave en Colombia ¿qué negocios tenía en Colombia? ¿o tiene en Colombia Alex Aave? pues lo que le puedo decir doctor Fernando es que efectivamente Alex Aave que es barranquillero de nacimiento tiene pendientes varios procesos judiciales relacionados con lavado de activos concierto para delinquir enriquecimiento ilícito de particulares estafa grabada y exportación o importación ficticia es lo que tiene el prontuario Alex Aave en Colombia el principal socio de Maduro hay que recibirlo como un héroe una persona en Venezuela pero hay que traerlo como un héroe acá por todos esos delitos por los que está siendo perseguido pues si le diera por aterrizar en Colombia creo que tendría que enfrentarse a esos expedientes que le acabo de mencionar de hecho en el mes de noviembre se realizaron dos audiencias en un juzgado de Barranquilla en el que Saab debe responder por lavado de activos bueno proceso los tiene procesos unos unos vínculos con una empresa que se llama Shatex que se dedica donde dicen que hay un tema de lavado bueno revisa si en los trinos de Petro no hay alguna referencia a Alex Aave bueno o mala ave marí ave marí imagínese usted como será que yo el que es héroe para su íntimo amigo que será para para el otro héroe para Nicolás Maduro su íntimo amigo que será para Gustavo Petro Alex Aave muy bien bueno queridos amigos aquí vamos avanzando en este diciembre ya llega el niño Dios sigan rezando la novena sigan levantando el corazón al cielo es lo que nos queda prendernos de la fe y prendernos del milagro por excelencia el niño Dios el Dios que se hizo niño en las entrañas de una virgen para nuestra salud y remedio entonces que eso nos quede que eso no se nos olvide rezar la novena en familia mantener la fe viva y así nos despedimos hasta mañana a las seis en punto de la mañana cuando estaremos de regreso Dios mediante la familia duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas Acesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad Acesco www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión, deportes, cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase la voz